Para la mayoría de personas, el código de barras es el elemento menos importante a la hora de comprar un producto. Sin embargo, los clientes de la tienda Sours en Nueva York encontraron que algunos de sus víveres favoritos tienen creativos diseños en estos códigos que pueden llamar su atención. De acuerdo con Sarah Lenn, propietaria de la marca Sarah Snacker Cookies, estos diseños se hacen llamar códigos de barras con vanidad y surgen como una estrategia de mercadeo para mejorar la imagen de sus productos. Cuando nosotros estábamos diseñando la imagen de la marca y el empaque de la compañía, nosotros queríamos que cada detalle encajara. Entonces, el mensaje de nuestra marca es ser divertido y joven. Además, todo el mundo ama las galletas y la idea de tomar un mordisco en el borde del código de barras, al igual que una galleta, tiene sentido. Entre los diseños más novedosos se pueden encontrar formas de nubes, sartenes de cocina, zapatos, vasos y hojas de trigo. Además, también se pueden hallar códigos de barras que simulan jardines con flores de colores. Yal Miller, diseñadora de Vanity Bar Code, tuvo la idea años atrás de dar vida a los empaques y marcas por medio de colores y formas en dichos códigos. En vez de poner algo sin forma, mejor pensamos que podíamos hacer algo creativo con estos códigos, algo que los complementara y los hiciera más llamativos en estos pequeños empaques. Algunos compradores consideran esta idea como algo novedoso que los atrae a comprar productos con estas características.